Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas En cumplimiento a las obligaciones que por ley le corresponden, el alcalde Samuel Alexis Chacón Morales, acompañado de su cuerpo edilicio, presentó en sesión solemne de Cabildo su primer informe de gobierno, en donde resaltó que a pesar de la difícil situación económica en que su gobierno recibió la administración pública, se han logrado avances importantes en los ejes de desarrollo institucional y gobernabilidad, desarrollo económico y sostenible, desarrollo social incluyente y desarrollo urbano, obra pública y sustentabilidad, al dirigir su mesa en un acto abierto al público en general en la explanada interna del Palacio Municipal al que asistieron representantes de cámaras empresariales, organizaciones sociales y productivas. El edil tapachulteco resaltó el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Manuel Velasco Cuello, al ubicar a la ciudad en un mapa de inversiones prioritarias dentro de los 70 programas federales que integran la Cruzada Nacional contra el Hambre y los correspondientes al programa social para la prevención de la violencia y la delincuencia. Vengo a trabajar y ni la adversidad ni la austeridad extrema nos detendrá mientras siga adelante con el apoyo del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República y el respaldo de nuestro gobernador, licenciado Manuel Velasco Cuello, estamos transformando a la paz. Debido a esa satisfacción que hoy nos da, hoy va a ser la patrulla, reconfluye sus calles y moderniza sus avenidas con una inversión de 103 millones de pesos, aprobado por nuestro gobernador, licenciado Manuel Velasco Cuello y con 70 millones de pesos, provenientes de la federación.